Testimoniando nuestra fe. En Testimoniando nuestra fe, primer testimonio del día. Hola, estamos en sintonía del programa. Esto nos lo envía David y Candy desde su casita. Gracias, David. Gracias, Candy, por estar en sintonía. Otro mensaje dice, estamos en el día. El Dios lo bendiga. Estoy en casa con mis padres, cumpliendo el mandamiento de honrar padre y madre. Claro que sí, compadre. Así es honrar padre y madre. Tenemos otro mensaje que nos envían al 7001533. Dice, buenas tardes. Reportando sintonía desde la laguna Real Michelena. Gracias a Dios. Ya tenemos señal de radionatividad. Qué bueno. Saludamos a todas las personas de Michelena y de la zona norte. Tenemos otro mensaje. Dios les bendiga. Bella emisora. Cuando comenzó la cuarentena, conocí esta emisora, la cual aprendí muchas cosas y Dios ha hecho muchos cambios. Qué bueno. Te felicito de verdad. Y bueno, no sea parte de esta emisora. Jenny, ¿estás en línea? Sí, hermanita. Qué bueno, mi amor. La seguimos escuchando, linda. Cuéntenos. Bueno, retomando el tema, sí. Desde pequeña fui motivada a la oración, a la vida eucarística, sí. Asistir a la eucaristía. No se podía los domingos, pero se iban los sábados. Porque teníamos que cuidar a la abuela. Y me fueron motivando, motivando, sí, en la oración, en la fe. Me fueron llevando. Cuando entro a la universidad católica, a los 16 años de edad, mi abuela me sienta y me dice la verdad. Y recalca algo muy importante que tú dices al inicio del programa. Sí, una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es ser del mundo y participar de él. Sí, señora. Mi abuela me dijo, allí va a haber muchas cosas. Van a haber vicios, van a haber licor, van a haber invitaciones, muchas tentaciones. Las tentaciones siempre van a existir. Siempre los decía mi abuela. Lo importante es no caer en ellas. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy en la universidad, me doy cuenta que sí, es así. Recibo cantidad de invitaciones al licor y a todas estas cosas que de pronto son lícitas, pero no convienen. Y aparte, después estaba muy joven. Me busco un director espiritual. Mi director espiritual era el padre, en este caso, para las personas, para los radicuchas que no saben quién es un director espiritual. Sí, estamos abiertos a todo tipo de público ahorita. Director espiritual es cuando uno quiere tener una vida espiritual más allá. Sí, que uno necesita una dirección espiritual, como cuando yo quiero ir a un lugar y necesito un mapa. Sí, el director espiritual va a ser ese GPS, va a ser ese mapa. Entonces, empieza el padre a darme esa dirección espiritual y ingreso a la pastoral juvenil, ¿verdad? Y también sigo también una vida ya de lo que son convivencias, ya de retiro y todas estas cosas. Luego ya me graduo a los 21 años de edad. Empiezo ya a trabajar, empiezo en posgrado, ya empieza la vida de la adultez. Pero a mis 26 años, sí, pues ya empiezo en la casa de mi madre, en la ventana de mi cuarto, a orar. Y empiezo a aclamarle a Dios, a pedirle al Señor un esposo, porque realmente estaba cansada de estar sola. ¿Aló? Claro, claro, te escucho, Jenny. Ajá, ajá. Estaba cansada de estar sola, sí, incluso. No es que sea un cansausio, ¿no? Lo que dice que incluso Jesús es una comunidad de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, señora. Entonces ya el señor estaba llamándome, ya. Sí, Jenny, ¿me escucha? Hola. Bueno, ella nos comentaba, porque tú sabes que en este programa tenemos previos, sí, donde podemos conversar primeramente con la persona. Y ahorita, pues, hay un problemita de luz y todo lo demás. Bueno, por eso se cae mucho la llamada. Pero ella nos comentaba en antesala que ella desde pequeña había visto a esos matrimonios, a esas mujeres vestidas con esos vestidos hermosos, en donde iban a un altar, en donde, pues, el matrimonio era un sacramento que a ella le habían sembrado desde pequeña. Entonces yo creo que ella está hablando de 26 años, ya graduaba en la universidad, venía su trabajo. Entonces, ella estaba viendo esa posibilidad de tener esa relación para casarse. Jenny, ¿sí? Sí, así es. Ok. Y es, ya había tenido, sí, ciertos, vamos a decirlo así, estándares en la vida. Ya me había graduado, ya estaba trabajando, ya me había comprado mi primer carro para la gloria de Dios. En ese momento, pues, se podía, ¿no? Sí, sí. Y tenía ya una vida espiritual avanzada como para empezar a formar una familia, ¿sí? Entonces, empiezo a aclamarle a Dios y a decirle, Señor, yo quiero un esposo, Señor, ayúdame. Si yo no lo conozco, ¿sí? Por favor, preséntamelo. Y si yo lo conozco, muéstrame quién es. En lo que el Señor me muestra quién es, ¿sí? Porque pide y se te dará, busca y encontrarás, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Entonces, el Señor me muestra quién va a ser mi esposo. Y, pues, no me mostró el más santo del mundo. Sino me mostró. Soy testigo. Sino que me mostró una persona con una vida espiritual, incluso, pues, una vida desordenada, una vida que sí participaba de las cosas. Del mundo. Del mundo, ¿verdad? Pero con un gran corazón, ¿verdad? Con unos oídos prestos al Señor. Entonces, yo empiezo a decirle, a presentarle, a motivarle, ¿verdad? A vivir en el Señor. No a través de la imposición, ni de la rabia, ni del dolor. No, no, no. Dice Madre Teresa de Calcuta, más se logra con una gota de miel que con un mar de hiel. Wow. Es decir, yo logro más con mi dulzura, con mi amor, ¿sí? Sí, señor. Y eso que para los que me conocen saben que yo soy una persona con un carácter fuerte, con un criterio fuerte. Claro. A la disciplina en la que fui formada y mi personalidad, ¿no? Pero tuve que trabajar, incluso fue un gimnasio espiritual. Ha sido, sigue siendo un gimnasio espiritual. Sí. Tanto para mí como para él. Claro. Le invito a sumarse a la Eucaristía Dominical, ¿verdad? Le invito a sumarse al rezo del rosario, a conocer qué es los mandamientos, cómo se viven en los mandamientos, por qué deben cumplirse los mandamientos, incluso me tocó casi que prácticamente una catequesis con él. Mire, Jenny, vamos a hacer algo, mi reina linda, porque es que tenemos que ir a un tema musical para volver otra vez y vamos a volver otra vez con usted porque necesito que en el próximo cemento resumamos un poquito esa, qué fue lo que tú hiciste, ¿sí? La oración, aparte de lo que obviamente ya nos acaba de decir, ¿vale? Porque ya tenemos el tiempo cumplido, son las 5 y 38 minutos y ya regresamos contigo nuevamente, ¿ok? Gracias, Jenny. Para servirles a ustedes y a Dios. Amén.